Un saludo para ustedes y por supuesto para toda la audiencia que se conecta a esta hora en el informativo CTV AM. Recordemos que el sábado en horas de la mañana fue asesinado a balazos Jorge Miriño, gerente de la empresa de buses Contras Oriente que presta el servicio intermunicipal aquí en el departamento de El Atlántico. Es importante recordar que él iba a descenderse de su camioneta cuando fue abordado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y quien iba en calidad de barrillero le disparó en repetidas ocasiones y le ocasionó la muerte de manera inmediata. Posteriormente la policía del departamento del Atlántico en conjunto con la gobernación del departamento dieron a conocer que estaban ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos para capturar a los responsables de este homicidio. Pero en las últimas horas se conocieron más detalles de este hecho de sangre que consternó al municipio de Santo Tomás donde precisamente fue ejecutado. ¿Por qué? Porque el comandante de la policía del departamento del Atlántico, el coronel John Urrea, aseguró que la víctima mortal de este ataque sicarial había sido víctima de la extorsión. La había denunciado, pero luego sus abogados le recomendaron que retirara la denuncia y efectivamente él la hizo. Escuchemos lo que dijo el alto oficial a través de los micrófonos e imágenes de CTV Barranquilla. Había recibido unos pampletos, él había colocado una denuncia en días anteriores y en sí mismo por parte de asesoría de sus abogados la había retirado, una denuncia por extorsión que había sido retirada por parte de los jurídicos que lo asesoraban a él. Por otra parte, el coronel Giovanni Cristancho, quien es el director del GAULA de la Policía Nacional, quien hace presencia aquí en la capital del departamento del Atlántico para seguir combatiendo este flagelo, aseguró que quien dio la orden para que extorsionaran al gerente de la empresa Contrasoriente está privado de la libertad. Esto dijo el alto oficial. Son varios actores criminales, principalmente los cabecillas se encuentran en centros penitenciarios, no le voy a dar nombres en este momento por los temas que se encuentran en el proceso judicial, porque vamos a imputarles otros delitos a esas personas, los homicidios ocurridos van a imputárselos a ellos, porque estamos investigando y seguramente pronto daremos un parte de cada una de esas actividades. La gobernadora del departamento del Atlántico Elsa Noguera también se pronunció y le afirmó a todos los medios de comunicación de la capital atlanticense que en las próximas 48 horas serán capturados quienes asesinaron al gerente Jorge Meriño. Yo creo que en dos días como máximo debemos tener ya el resultado de esa investigación, ya lo dijo el coronel Cristancho, hubo unas capturas importantes y yo creo que máximo en dos días vamos a tener ya esclarecido. ¿Los móviles son las extorsiones? De igual manera los altos oficiales que están a cargo de esta investigación señalan que seguirán adelantando labores de inteligencia en diferentes rincones del departamento del Atlántico para dar con la captura lo más pronto posible de estos homicidas.